Hola, soy Arsenio Gómez, soy el ingeniero técnico agrícola del Ayuntamiento de Tacoronte y en compañía de Olga y de José Ravelo somos los que estamos intentando hacer cosas en esta área. Una de las preocupaciones del área de agricultura es cualificar para conseguir ventajas competitivas de los agricultores de Tacoronte y también para atender a que nuestros campos permanezcan cultivados. Para ello hay que lograr tener viticultores formados, agricultores formados y de alguna forma también que estén al día de las técnicas más novedosas. En las terceras jornadas vitivinícolas hemos querido contar con dos personas punteras y muy conocidas en el mundo del vino. Por un lado, don Vicente Sotés Ruiz, que es catedrático de viticultura de la Universidad Politécnica de Madrid y vicepresidente de la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Toda una autoridad en materia de viticultura. Él nos ha contado o nos ha dado las claves de que en un contexto de cambio climático las claves de la nueva viticultura, hacia dónde tiene que avanzar la viticultura, variedades, sostenibilidad y demás. Por otra parte, don José Hidalgo Togores, Pepe Hidalgo, ha sido profesor de la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, de la Escuela de la Viña y el Vino, y es un consultor de reconocida reputación en toda España. Hace tres años que trabaja en la isla, intentando rescatar valores enológicos de nuestras ocho mejores variedades blancas. Él las ha puesto hoy en valor y ha dado técnicas muy concretas de cómo hay que elaborarlas para sacar todo su potencial. Las jornadas han acabado con un animado coloquio en la que viticultores y bodegueros de toda Canarias que nos han acompañado hoy han intentado resolver sus dudas y dejar puertas abiertas para una futura jornada. Me llamo José Hidalgo y he sido ponente en estas terceras jornadas de viticultura del Ayuntamiento de Tacolonte. Entonces, hemos tenido una muy buena asistencia, más de 80 personas, gente interesada, viticultores, bodegueros, y fundamentalmente el tema de mi exposición ha sido la experiencia en la elaboración de variedades blancas aquí en la isla de Tenerife, en un proyecto que estamos trabajando desde hace tres años con el Cabildo. Entonces, bueno, ha sido un poquito exponer las conclusiones de este trabajo desde el punto de vista de elaboración de vinos. Bueno, yo he estado haciendo algunos comentarios sobre las tendencias mundiales y las tendencias a seguir en Tacolonte para la obtención y desarrollo de viticultura de calidad. Hay unas condiciones óptimas aquí en cuanto a algunos aspectos de medio ambiente, de cultivo, etcétera, y hay que ver cómo se desarrollan vinos que salten la tipicidad y la peculiaridad de las zonas de Tacolonte, porque realmente la competencia a nivel mundial es muy grande y hay otras zonas donde es más fácil el cultivo que aquí, pero hay que ver cómo se consigue implantar y desarrollar en el mercado y que los viticultores sean conscientes del interés de esta producción de vinos de calidad. Bueno, entonces, simplemente añadir que la jornada nosotros pensamos que ha sido provechosa y un éxito a tener un poco de las preguntas que han realizado todos los asistentes, ¿no? Bueno, hemos tocado temas de enología y de viticultura y hemos repasado un poco el futuro que pueden tener los vinos de la zona y sobre todo, como comentaba Vicente Soté, marcando la tipicidad y el carácter de los vinos, ¿no?